Guagua Yo con tanto queso y tu ricota Mandando fotos a esa largota Que si esta buena se te nota Si, pero no se bota entonces ¿Cuál es la guachafa? ¿Cuál es la guachafa? ¿Hasta cuándo con eso? ¿Cuál es la guachafa? Mami háblame de sexo ¿Cuál es la guachafa? ¿Cuál es la guachafa? ¿Hasta cuándo con eso? ¿Cuál es la guachafa? Mami háblame de sexo Quiero sexo Mami háblame de sexo Quiero sexo ¿Cuál? ¿Cuál es la guachafa? ¿Cuál? Mami háblame de sexo ¿Cuál? 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 ¿Cuál es la guachafa? Salí conmigo, te pones las gafas Tan celosa, se ponen gafas Banda nude, pero estafa No te dejan meter ni pa' las casas Tú si tomas mucho pues la cara te helata Toma una ni bandera que esa baila te desata Te puso y te fiera porque tú eres mi gata Y yo que te quiero las pesapatas En la disco el día se desacatan Boom, no le para ninguna esa rata Dije cantan, di que matan Que paguen, que me deben plata ¿Cuál es la guachafa? ¿Cuál es la guachafa? ¿Hasta cuándo con eso? ¿Cuál es la guachafa? ¿Cuál es la guachafa? ¿Cuál es la guachafa? Mami háblame de sexo ¿Cuál es la guachafa? ¿Cuál es la guachafa? ¿Hasta cuándo con eso? ¿Cuál es la guachafa? ¿Cuál es la guachafa? ¿Cuál es la guachafa? Mami, háblame de sexo, cuál, 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 cuál es la guachafa, ya, guau, guau, el vudú, papá, cuál es la guachafa, lo que es, mami, cuál es la guachafa, dímelo, fue más, fue más, ya, jaja, lirica, KND, yeah, yeah, esto es Dembo, baby, caraqueño, venezolano, y el cupí de la boca, yeah, llévatelo, mami, que rico, y paga, págame, ja, 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 guau, guau, yeah, uh,